¡A la escurpa el orden! Exigimos porque la voz podemos levantar Exigimos porque tenemos derecho a conquistar Exigimos porque la voz podemos levantar Exigimos porque tenemos derecho a conquistar Exigimos porque tenemos derecho a conquistar Exigimos porque la voz podemos levantar Exigimos porque la voz podemos levantar Exigimos porque la voz podemos levantar